En el vídeo de hoy te explico un concepto relacionado con la seguridad de tu correo electrónico. Si necesitas y quieres tener suficientes conocimientos sobre las medidas de seguridad para combatir el correo electrónico no deseado y la suplantación de identidad, el vídeo de hoy y los dos siguientes te interesan mucho. En estos próximos tres vídeos te voy a explicar los conceptos SPF de Kim y de Mark, los cuales tienes que conocer si quieres llegar a ser cinturón negro en esta materia. Hoy comenzamos por el SPF. En el segundo vídeo hablaré de Kim y en el tercero de de Mark. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de los vídeos que voy publicando, luego ya decidieras si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de ello. Dicho eso, comenzamos. Al lío, vamos a por las siglas. SPF son las siglas en inglés The Sender Policy Framework o en español Marco de Políticas del Remitente. No te dejes asustar por las siglas, ya que es un concepto muy sencillo de entender. Pero antes de explicarte cómo funciona, conviene que sepas cuál es el objetivo de este sistema de seguridad, de este mecanismo de ciberseguridad. Es muy fácil. SPF, debidamente configurado y parametrizado, ayuda a evitar el phishing, la suplantación de identidad, en el ámbito de los correos electrónicos, reduce el spam, el spoofing, etc. De lo que es el phishing, ya hice un vídeo sencillo y rápido que te dejo aquí arriba. En esencia, SPF es un sistema de seguridad para el correo electrónico, y esto redunda también en la mejora de la reputación, lo cual es muy importante, ya que en muchísimas empresas el email es una de las principales herramientas de la operativa diaria, tanto a nivel interno como con el resto de empresas a nivel nacional e internacional. SPF es una capa adicional al protocolo SMTP. SMTP, por si no lo sabes, es el protocolo empleado en el envío de correos electrónicos, pero ya lo explico en otro vídeo para no mezclar conceptos. Seguridad y correo electrónico, quédate con estas palabras. Bien, concretamente SPF se trata de un sistema o técnica de autenticación de correo electrónico. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace SPF para mejorar la autenticación, la autenticidad de los correos electrónicos? Para que puedas entender cómo lo hace, cómo desempeña su labor, es importante que sepas que SPF es un registro, un registro relacionado con el servicio DNS. De lo que es el concepto de DNS, ya lo expliqué de manera muy, muy sencilla en el vídeo que te dejo aquí arriba. Échale un ojo si tienes dudas. Pues lo dicho, SPF es un registro de DNS TXT, es decir, es un registro de tipo texto. Lo que ocurre es que dentro de este registro destinado a texto, identificamos que se trata de un registro de SPF anotando, al inicio, el siguiente texto. El número 1 es por la versión. Un ejemplo en cuanto a la sintaxis de un registro SPF sería el siguiente. No voy a entrar en este vídeo en el detalle de la sintaxis, pero correspondía que tuvieras una idea visual de cómo es. Es en este registro donde se anota y enumeran las direcciones IP, esto es importante, las direcciones IP y los servidores de envío de correo electrónico autorizados para enviar e-mails desde un dominio concreto. Quédate con estas palabras, lista de servidores autorizados y dominio concreto. Con un ejemplo lo vas a entender. Imagina que yo tengo una empresa que se llama, por ejemplo, el Canal de Alberto, y que las direcciones de correo electrónico de mi empresa son, por ejemplo, albertolópez, arroba el canal de alberto.com o techtips, arroba el canal de alberto.com. El dominio de estas direcciones de correo electrónico es lo que aparece, lo que puedes ver a la derecha del arroba, es decir, el canal de alberto.com, que suele coincidir habitualmente con el nombre de la empresa agregándole, en este caso, .com, pero también .es o lo que corresponda. Bueno, pues lo dicho, ese es el dominio, el canal de alberto.com. Ahora bien, imagina que yo redacto un correo electrónico, te pongo a ti como destinatario y le doy al botón de enviar, sencillo. Es decir, te envío un correo desde la dirección albertolópez, arroba el canal de alberto.com. Este email será enviado por un servidor de correo electrónico saliente. Este servidor de correo electrónico saliente enviará el email al servidor de correo electrónico entrante que te corresponda, según tu dirección de correo electrónico. Hay más pasos de por medio, por supuesto, pero lo estoy simplificando mucho para hacer más fácil la comprensión de este concepto en este vídeo. Ese servidor de correo electrónico entrante, el que te corresponde a ti, antes de entregarte el email que te he enviado, es este servidor, el tuyo, el que va a chequear y comprobar el registro SPF de mi dominio, del dominio del correo electrónico que yo he enviado desde mis servidores. Yo, como dueño de mi empresa y del dominio del canal de alberto.com, que tengo contratado, soy el que tengo que asegurar y rellenar debidamente el registro SPF, identificando los servidores desde los que mi empresa puede liberar correos electrónicos. Es decir, tu servidor de correo electrónico entrante, donde entrará mi email, actuará como si fuera el portero de una discoteca, verificará si el registro SPF está relleno e identificará si debidamente los servidores autorizados y legítimos que pueden liberar o desde los cuales pueden enviarse emails del dominio de mi empresa. Si el email que vas a recibir, el que yo te he enviado, procede de servidores que coinciden y están en la lista del registro SPF, ¡genial! Tu servidor de correos electrónicos entrantes lo dará como válido y te entregará mi correo. En cambio, si el email que vas a recibir procede de servidores que no están en la lista de los servidores o IPs que hay en el registro SPF de mi dominio, es decir, son servidores que ni yo conozco ni los tengo identificados, tu servidor de correo electrónico entrante podrá descartar ese correo porque se ha percatado que no es mi empresa desde la que se ha enviado ese email. De esta manera, tu servidor evitará que te llegue o puede que si te llega lo haga el buzón de correo no deseado, advirtiéndote así de que puede ser un correo en el que se esté intentando suplantar la identidad de alguien de mi empresa, de mi dominio. Desprendiéndose de lo anterior, hay dos cuestiones que te pueden venir a la cabeza, siendo tú el que recibes el email. La primera cuestión que te puedes plantear sería, ¿es realmente Alberto quien ha enviado ese correo electrónico? ¿Y si le han robado las credenciales y están enviando correos electrónicos en su nombre, desde dentro de su empresa, desde dentro de su buzón? Para esta primera cuestión, el registro SPF no tiene acepción alguna. Si robasen mis credenciales y entran a mi buzón de correo electrónico, podrían ver todos mis correos y o enviar correos desde los servidores autorizados, haciéndose pasar por mí. Tus sistemas no sabrían diferenciar si soy yo quien los envía o si es el ciberdelincuente que me ha robado la cuenta. La segunda cuestión que te puedes plantear, que se trata de la que estamos viendo en este vídeo, es, ¿y si no le han robado las credenciales a Alberto, pero hay un ciberdelincuente o cibercriminal que está enviando correos electrónicos falsos, imitando, imitando la dirección de alberto lópez arroba el canal de alberto.com? Es decir, ¿y si están haciendo uso los ciberdelincuentes de servidores y servicios que permiten imitar y suplantar el dominio el canal de alberto.com? Aquí es donde entra en juego la valía del registro SPF. Es decir, hay ciberdelincuentes que crean cuentas fake temporales que pueden imitar, repito, imitar cuentas de correo electrónico, haciendo que el que recibe los emails crea que proceden de la persona y de los servidores legítimos, pero no lo son. Como te he comentado, hay servicios que permiten suplantar mi dominio o cualquier otro y mi cuenta de correo electrónico, por lo tanto, aunque no supieran los ciberdelincuentes las credenciales de mi cuenta. Tratarían así de engañarte haciéndose pasar por mí, porque en apariencia, solo en apariencia, verás que el remitente es albertolópez arroba el canal de alberto.com. Estos ciberdelincuentes, con esta técnica, no suelen pedir que respondas al correo, porque podría llegarme a mí, al usuario legítimo, salvo que sea el alias y no la dirección de email lo que hayan suplantado, ya que las direcciones de correo electrónico tienen un alias, por ejemplo, el albertolópez arroba el canal de alberto.com, podría tener el alias de Alberto López. En estas situaciones, lo que solicitan los ciberdelincuentes con esta técnica es que hagas clic en ciertos enlaces dentro del cuerpo del correo, por ejemplo, llevarte a páginas bancarias, también suplantadas, y robarte o apropiarse de datos e información sensible o útil para ellos. También pueden animarte a descargar un fichero adjunto, que te hayan enviado junto al correo electrónico o apremiarte a realizar un pago de una factura, que realmente no corresponde, etc. Con este tipo de suplantación, la segunda opción que estoy tratando y exponiendo, el ciberdelincuente no puede ver mi bandeja de entrada, ni mis correos históricos, ni nada parecido, pero sí pueden enviar correos electrónicos que, en apariencia, repito, pongo mayúsculas y subrayo, en apariencia, cuando lo recibas, parezca legítimo y que viene de mí. Para una persona que no tenga experiencia, conocimientos, herramientas adecuadas o que las prisas puedan influir, puede que pase por alto ciertas señales o indicadores que permitan descubrir que el remitente, el correo electrónico, no es el legítimo. No voy a entrar en todas las casuísticas, ya que son numerosas, pero una de ellas es comprobar el detalle técnico del servidor desde el que se ha enviado el correo, ya que es un dato que, aunque no se ve a primera vista, acompaña al código del correo electrónico dentro de la cabecera del mismo. También hay otras señales que no son eminentemente técnicas, que pueden hacer dudar de la autenticidad del correo electrónico, etc. Bien, pues después de todo este rollo que te acabo de soltar, el registro SPF es una gran ayuda a la hora de establecer y enumerar los servidores legítimos desde los que se van a enviar correos electrónicos para un dominio concreto. Y ya para terminar te voy a poner una semejanza de las mías para que termines de entenderlo a la perfección. Vamos a ver. Imagina un equipo de fútbol. El nombre del equipo de fútbol, que es una empresa al fin y al cabo, lo asemejamos al dominio del canal de alberto.com. El equipo de fútbol tiene o establece quiénes son los portavoces oficiales a la hora de comunicar algo y también ha acordado el equipo de fútbol que esos comunicados oficiales se transmitirán en salas habilitadas para las ruedas de prensa, ¿de acuerdo? Cada portavoz del equipo de fútbol lo puede asemejar a una dirección de correo electrónico desde la que se enviarán correos. Y las salas, para las ruedas de prensa, puedes asemejarlas a los servidores de correo saliente que están autorizados a transmitir los correos electrónicos en nombre de la empresa o del equipo de fútbol, del dominio concreto. Si el equipo de fútbol quiere transmitir algo a la prensa o a los aficionados, lo hará a través de unos y otros portavoces desde las salas específicas destinadas a dar ruedas de prensa. Bien, pues SPF se asemejaría al listado de las salas, las salas para las ruedas de prensa. De esta manera, un periodista tendrá la certeza que si un portavoz del equipo de fútbol transmite un comunicado desde una de las salas de prensa oficiales del club, el comunicado es oficial. En cambio, si los periodistas reciben comentarios o comunicados desde fuera, desde fuera de la sala de prensa del club, sabrán que no son comunicados oficiales y tendrán que descartarlos. O si los reciben, deben saber que puede que no sea información correcta o válida. Espero que el ejemplo te haya ayudado. Alberto, aunque antes lo has transmitido rápidamente, si una empresa no ha anotado sus servidores de envío de e-mails en el registro de SPF, ¿significa que sus correos electrónicos son ilegítimos? No, repito, no. Es importante destacar que, aunque una empresa no esté utilizando SPF, sus correos electrónicos no son automáticamente ilegítimos. En su lugar, la falta de SPF sí que aumenta el riesgo de que los correos electrónicos legítimos que vienen de esa empresa o de ese dominio sean suplantados por correos no deseados o fraudulentos. El inconveniente de no utilizar debidamente el registro de SPF es que no se están utilizando mecanismos o herramientas que te permiten incrementar la ciberseguridad para tu empresa y para el dominio de la misma. SPF ayuda a prevenir ataques. Se lo ponemos más difícil a los atacantes a la hora de imitar un dominio. Ayuda a verificar la autenticidad del remitente, etc. Utilizando, nutriendo y parametrizando correctamente el registro SPF, los receptores de correos electrónicos pueden identificar y bloquear más fácilmente correos no deseados y fraudulentos, mejorando la seguridad y la confianza. Sin olvidar que también mantiene la imagen de la empresa. Mi recomendación es que si quieres añadir una capa adicional de autenticación a tu dominio para el correo electrónico, implementes debidamente el registro TXT para SPF. Y si quieres adentrarte en detalle con el SPF, aquí abajo te dejo la URL y en la descripción del vídeo también con la documentación oficial, extensa. Y si quieres conocer el concepto de URL, aquí arriba te dejo un vídeo donde te lo explico de manera sencilla y rápida. No te lo pierdas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Anímate y pasate por la sección de vídeos de mi canal. Tienes vídeos dedicados a la inteligencia artificial, al metaverso, a la blockchain, a las criptomonedas, a la encriptación, etc. Échales un ojo a esos y a todos los que te puedan interesar. Te aseguro que habrá más de uno que resulte de tu interés. Y ahora sí, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos tres pedazos de vídeos que hemos puesto aquí para ti. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!